La Aplanadora de Diputados Salinistas en la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la Ley de Reforma y Adición a la Ley 406 para ampliar el plazo de detención preventiva de 48 horas a 90 días. El diputado liberal Maximino Rodríguez calificó la reforma como aberrante y un retroceso, porque asegura que lo que quiere la dictadura es mantener preso a un ciudadano por 90 días o 15 como mínimo, para luego informarle, ve, vos no eras infractor, no cometiste delito, pero te castigamos porque nosotros así lo quisimos. Según el estudio de opinión pública de la firma Sid Galun, Cristiana Chamorro y el politólogo Félix Maradiaga son los favoritos para ganarle las elecciones al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. La hija de la expresidenta Violeta Barrios obtuvo un 13.3% entre los propuestos como candidatos o candidatas con mayor probabilidad de ganar. Le sigue Maradiaga con un 10.3% debajo de Chamorro y Maradiaga se encuentra Juan Sebastián Chamorro con un 9.7%, quien ahora representa a la Alianza Ciudadana. El politólogo Félix Maradiaga y el líder campesino Medardo Mairena son los favoritos de los jóvenes nicaragüenses para ocupar la presidencia de Nicaragua, según la encuesta de la firma Sid Galun desde el 10 al 25 de enero. El líder del movimiento campesino Medardo Mairena reaccionó a la encuesta e indicó que las encuestas no llegan a los territorios. Sin embargo, hay muchos jóvenes que han salido de sus comunidades y ellos también han hecho propia la lucha porque la conocen. El periodista Carlos Fernando Chamorro, director del medio de comunicación confidencial, presenta el mayor índice de opinión positiva en el país, posesionamiento que ha mantenido por más de una década, de acuerdo con la encuesta presentada por la firma costarricense Sid Galun. Sin embargo, sucede lo contrario con los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han disminuido sus niveles de credibilidad y aceptación en la población nicaragüense. La coalición nacional informó que el 30 de marzo es el último día para que las organizaciones presenten a sus candidatos y que el 30 de mayo se escogerá el candidato único de ese grupo opositor. También insisten en su llamado al diálogo para unificar a la oposición y solicitan a la representante del Partido Político Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, apertura para encontrar una salida que acabe con la dictadura de Ortega. El Ministerio de Salud reportó 46 personas contagiadas y un fallecido por COVID-19 en la última semana, para un total de 6.299 casos confirmados y 170 decesos. Sin embargo, el último informe de los especialistas del Observatorio Ciudadano COVID-19 señala que del 21 al 27 de enero hubo 164 nuevos casos sospechosos confirmados y 18 fallecidos en el contexto de la pandemia del coronavirus, para un total de 12.716 casos y 2.947 decesos desde que se identificó el primer contagio en el país. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.